Y es que en el día de ayer el gobernador del Banco Central atribuyó a la parálisis de diversos sectores generadores de divisas el incremento que registra la tasa del dólar en el país, así como también a nivel internacional. Nuestra compañera Yanela Pimentel nos cuenta sobre la reacción de casacambistas en torno a esta problemática. Desde hace varias semanas en el país existe una escasez de dólares. Para el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, esta reducción se debe a la poca circulación de esa moneda, ya que la mayoría de los sectores que la producen no están operando debido a la crisis por el COVID-19. Nosotros estamos manejando la situación dentro de un clima de expectativa, una crisis global en el mundo, en la que Estados Unidos está sumido, va a decrecer este año 6%. Mientras que Carlos Pla, presidente de la Asociación Dominicana de Intermediarios Cambiarios de la República Dominicana, explicó que las autoridades deben disponer hasta tanto dure la crisis por el coronavirus, la entrega de las remesas solo en pesos. Nosotros le enviamos a nuestras autoridades monetarias una propuesta para el pago de remesas en pesos dominicanos, previniendo la situación que iba a estar presentándose producto de la pandemia. El economista Antonio Siriaco entiende que el Banco Central debe intervenir en el mercado y buscar más recursos. Este mercado está sumamente volátil y está recogiendo toda la incertidumbre de la economía. Si esto sigue, es obvio que el tipo de cambio fácilmente puede llegar en los próximos meses al 70 por 1. Asimismo, casacambistas se quejan por la escasez de dólares, explican que han tenido poco trabajo en los últimos días. El dólar está subiendo porque no hay, la gente va a buscar los dólares todos los días, pero no hay. No hay remesas, hasta que no hay los aeropuertos, la marina, los barcos y las remesas, no hay nada, por ahora no tenemos nada. La compra del dólar está a 57,17 y 58,18 para la venta. Actualmente el Banco Central inyecta entre 50 y 60 millones diarios a la banca para frenar el alza del dólar. Yanela Pimentel, CDN.